Hola mis gamers, yo soy Galmart, para los que no me conocen soy youtuber, tengo mi canal de youtube Galmart que es acerca de videojuegos pero a la vez también soy coleccionista y el día de hoy voy a mostrar dos cosas muy importantes que son un feeling para mi de mi colección bueno yo soy coleccionista de la saga de Call of Duty y tengo muchos videojuegos y ediciones de colección pero especialmente esta edición de Call of Duty del Black Ops 4 es una edición limitada que me encanta bastante porque no trae el videojuego y precisamente normalmente una edición de colección trae los videojuegos en sí pero este es un pack que me llama bastante la atención incluso aquí viene la figura para poner el teléfono celular, un chullo de guerra, vienen unos pines, viene el lapicero, vienen los lentes, vienen las gafas la verdad que me llamó bastante la atención esta edición de colección de la marca Activision que es la creadora de la saga de Call of Duty porque no es muy común encontrarla aquí y me la consiguió un amigo así que si está viendo el video aquí un saludo pero es una de las cosas que aprecio bastante de mi colección a mi me gustaba bastante el Counter Strike y la serie de Call of Duty, el Black Ops, el 1, fue uno de los juegos que me marcó bastante porque podías jugar en red con personas de distintos países y la indumentaria y el armamento que llevaba esta serie de Black Ops que te podías subir a los vehículos, tanques, helicópteros, entonces era una guerra brutal que me hizo recordar en aquella época que yo era recontravicioso cuando jugaba el Counter Strike y de ahí me pegué bastante con esta serie y entonces empecé a comprarme la serie de Black Ops 1, el 2, el 3 y de ahí posteriormente me empezaron a llamar muchas más las ediciones de colección incluso tengo gorras, tengo morrales, varios de mi colección es preferible comprarlo al inicio porque estas ediciones de colección cada vez se van subiendo excesivamente el tema de precios esta edición de colección yo la compré en 80 soles pero hoy el día el precio en el mercado está entre 140 y 160 soles si es que tienes suerte porque estaba un poco más arriba el precio, está entre 220 pero estamos hablando de ahora, cómo estará fin de año, esa es otra historia bueno soy coleccionista de Scarface, es una película que me marcó bastante en mi infancia por el carácter dominante de Tony Montana me marcó bastante esta película y me despertó el bicho de empezar a coleccionar muchísimas cosas de Scarface tengo polos, figuras, la verdad que tengo bastantes cosas entonces mi esposa se dio cuenta de que era bastante coleccionista de Scarface y había algo que yo no podía conseguir que era el Cadillac justamente de Tony Montana el Cadillac del 63 entonces en un cumpleaños mi esposa me sorprendió con este regalo donde lo habrá conseguido no se sabe pero me imagino que lo debe haber pedido por internet porque aquí no había esto pero le tengo un gran aprecio no solamente por el hecho de ser de Scarface sino por el gesto que tuvo mi esposa de poderme regalar o obsequiar algo que en realidad a mí me gusta entonces yo creo que todas las cosas que tienen un sentimiento de por medio sobre todo de una persona que en tu vida es bastante importante yo creo que no tiene precio así que nunca es tarde para poder obtener esa figura de colección que no pudiste tener o que te regalaron y que hoy en día no la tienes nunca es tarde para volver a retroceder en el tiempo y esto hace incluso como tú me preguntas el coleccionismo hace despertar ese sentimiento no solamente hacia las cosas sino a la historia que hay detrás o a las personas que te obsequiaron con mucho amor aquel artículo invaluable